Este es el resumen de noticias con Sarai Hamburgo. La Casa de Día, para personas con discapacidad motriz o intelectual, ofrece atención a las personas beneficiarias con discapacidad neuromotora en servicios de hidroterapias. La presidenta municipal, Milena Quiloga Romero, hizo un recorrido de supervisión por la obra de la planta potabilizadora de la Presa de la Buena Mujer, que registra un avance del 85% y que a mediados del mes de julio se realizarán las primeras pruebas de funcionamiento. Este próximo 21 de julio se realizará el tradicional Festival del Mango 2024 en el Pueblo Mágico de Todos Santos. Asiste con tu familia. El Instituto Nacional Electoral hace un llamado a todas y a todos aquellos ciudadanos cuya credencial para votar perdió vigencia como documento de identificación el pasado 3 de junio, 1.863.382, a fin de que acudan a solicitar su renovación. Sigue la información actualizada en Sudcalifornia Hoy, a través de la señal que nos une.